Estás tan bonita, ayer soñé con usted y no te voy a devarir, bebé Tengo ganas de robarte a un lugar aparte Voy a secuestrarte, no va a ser a la mala Te va a gustar los notos en tu mirada Si tú quieres que te lleve a un lugar donde nadie nos puede encontrar Si deseamos un par de extraños que se aman y nadie le hace daño Y tú claramente te daño Quédate a tu lado y te pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Me gusta el sol mientras que tú me devoras Quédate a tu lado y que pase la sol Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Me gusta ver el sol mientras que tú me devoras De comerte, tengo prisa Pero fue enamorando, vamos a darnos tiempo Vale, robo, con esa sonrisa Baby, de ti tengo buenas para sentimiento y miento Si te digo que no, no, no tiene sentido Te quiso juntarnos en el camino Y probamos que se te aceleren los latidos Esto está más rico que comerse lo prohibido Y comerte, tengo prisa Pero fue enamorando, vamos a darnos tiempo Yo te robo con esa sonrisa Baby, de ti tengo buenos para sentimiento Quédate a tu lado y que pase la sol Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Me gusta ver el sol mientras que tú me devoras Quédame a tu lado y que pase las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Me gusta ver el sol mientras que tú me devoras Soy morenita del Caribe Vente conmigo pa' quedar como se vive Si al final te decides No soy ni Jordan ni Piper Pero este es la clave si te bajo el zipper Ya habito y estoy en Instagram Sé que no tienes novio y que no tienes un plan Yo le llevo a downtown Me pongo romantic Pa' que ese culo me lo mueva fantástico Repítelo Dándole, dándole Estamos toda la noche al garete Dándole, dándole Que en la cama nadie se reentede Matías Medina Sonando en tus oídos Amor 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 en tus oídos Gracias.